Estudiantes de la Cámara de Medicina de la Escuela Superior Politécnica de Chimbó. En esta oportunidad les vamos a dar a conocer sobre el diagnóstico y manejo de la eucorrhea. Estas son infecciones genitales donde se puede ver la inflamación de la mucosa vaginal y de la piel vulvar. Las molestias vulvovaginales son un motivo de consulta muy frecuente, que es de 20 a 25 por ciento por la elevada incidencia de infecciones ginecológicas, como se recalca en la vagina y en la vulva. Las infecciones son de causa infecciosa, entre ellas candidiasis, vaginosis y tricomoniasis. Por definición, la candidiasis es una micosis que se presenta como una infección superficial, afectando a la piel, refiriéndonos al intertrigo, que es una dermatosis localizada en los pies de la piel, por fricción, humedad e infección sobrecargada. También a las mucosas, refiriéndonos a la oral, genitoburinaria o digestiva. Y a las uñas con paroniquia, que es una infección alrededor de la uña, o perionixis, que es también un dolor, calor, enrojecimiento en la misma. Los síntomas son leves, como enrojecimiento, picazón y malestar. En personas con cáncer, trasplantado o con sida, la infección puede hacerse sistémica y puede llegar a ser mortal. En cuanto a su etiología, son principalmente causadas por candida albicans, que puede encontrarse en la vagina de pacientes asintomáticas y es un comensal de la boca, del recto y de la vagina. En ocasiones participan otras especies de cándida, que incluyen la candida tropicalis, la candida clavrata, entre otras. La candidiasis es más frecuente en los climas cálidos y en las pacientes obesas. Además, la inmunodepresión, la diabetes mellitus, el embarazo y el uso reciente de antibióticos de amplio espectro, predisponen a las mujeres a contraer infecciones. Se puede transmitir por vía sexual y muchos estudios han reportado una asociación entre la candidiasis y el sexo orogenital. En cuanto a la sintomatología, tenemos que el prurito, la sensación de quemazón y la irritación vaginal o vulvar, que pueden empeorar durante el coito, y la dispareunia son comunes, al igual que el flujo vaginal espeso, blanquecino, tipo queso cremoso que se adhiera a las paredes vaginales. Los signos y síntomas empeoran una semana antes de la menstruación, además de que el edema, el eritema y las escorriaciones son muy comunes. Para el diagnóstico, tenemos que en exámenes se usa de manera general el pH vaginal y el preparado fresco. Los criterios para diagnosticar la vaginitis por cándida incluyen la ausencia de olor, levaduras o pseudoifas en directo o en gram, el cultivo de secreción, un pH menor a 4.5, una flora vaginal normal y sobre todo el flujo típico, que es la secreción vaginal espesa, blanca, similar al queso crema o al queso cottage. En contactamiento de la candidiasis no complicada, como medida general, se menciona que se debe evitar el exceso de humedad, mantener la vulva limpia y usar ropa de algodón floja y absorbentes pueden permitir que el aire circule y se reduzca la humedad vulvar y el crecimiento fúngico. Como tratamiento de elección, tenemos los tratamientos tópicos con derivados y midazólicos, como el clotrimazol al 2% crema vaginal 5 gramos cada 24 horas durante 7 días, o también el miconazol al 2% crema vaginal 5 gramos por 24 horas durante 14 días. Se menciona que se recomienda reservar el tratamiento por vía oral para las infecciones recurrentes o persistentes, pero como tratamiento alternativo, tenemos que se puede utilizar el fluconazol 150 miligramos, una tableta en dosis única o también el litroconazol. En cuanto al tratamiento de la candidiasis complicada, tenemos el tratamiento inicial, se debe iniciar con doble tratamiento, con un tópico vaginal, en este caso es el clotrimazol, 100 miligramos al día por 12 días o también 500 miligramos a la semana durante dos semanas. Y por vía oral, el fluconazol 550 miligramos, una tableta cada tres días en tres dosis. En la candidiasis complicada, el tratamiento de mantenimiento se debe hacer durante 6 a 12 meses. Esto se lo va a realizar con un tópico vaginal, que es el clotrimazol, 500 miligramos a la semana durante 6 a 12 meses. Y por vía oral, el fluconazol 150 miligramos a la semana durante 6 a 12 meses. En cuanto a las mujeres embarazadas, se debe evitar el tratamiento por vía oral, pero el tratamiento de elección es el clotrimazol 100 miligramos óvulo vaginal cada 24 horas durante 7 días. Yo les voy a hablar acerca de lo que es la vaginosis bacteriana. Ya, este es un síndrome polimicrobiano que incluye la gardenela vaginalis, el mobiluncus, bacteroides, prebotela, micoplasma y atopovium vaginae, que esto se da debido al descenso de lo que es la concentración de los lactobacilos. Por lo tanto, la vaginosis bacteriana se extiende actualmente como una variante de la microbiota vaginal. De manera que ha pasado de ser considerada como una entidad monomicrobiana a una polibacteriana, donde además tenemos como responsables a los comensales habituales que se encuentran en lo que es la vagina. En cuanto a etiología, podemos decir que esta no es exacta o no está muy definida, aunque algunos autores mencionan que esta puede ser polibacteriana, como les había mencionado, por los diferentes microorganismos que se hallan en lo que es la flora de la vagina o en el huésped humano. También se considera que la vaginosis bacteriana puede darse por transmisión sexual, ya que las personas o las mujeres que practican este tipo de relaciones sexuales lo hacen de manera sin usar preservativo y con varias parejas sexuales. Además que también es frecuente en la raza negra o afroamericana. Se menciona también que las duchas vaginales son constantemente asociadas con lo que es la vaginosis bacteriana, aunque no está muy claro que esta sea la causa definitiva de la misma. En la clínica, se denomina vaginosis por la ausencia de inflamación. Debido a esto, no hay prurito, disuria ni dispareumia. La mayoría son asintomáticas. El síntoma principal es un incremento en la secreción vaginal, que se hace más acuosa y maloliente, como podemos observar en la imagen. También, cuando aparecen síntomas, estos incluyen un flujo vaginal alterado, fluido blanquecino grisáceo, que se observa en la fotografía, que reviste las paredes de la vagina y con un olor característico a aminas, similar al pescado descompuesto. En tanto al diagnóstico, los criterios de diagnóstico clínico de ANSEL son los más utilizados y se estima que aportan un diagnóstico correcto en el 90%. Se requiere la presencia de tres de los cuatro rasgos clínicos expuestos en la siguiente tabla. Como primero tenemos la leucorrhea homogénea, cuyo color y cantidad pueden variar. Hedor de aminas, característico a pescado, al añadir gotas de solución de hidróxido potásico en un porta con secreción vaginal. También denominado Wife Test. Además, las Clue Cells son células escamosas epiteliales cubiertas por cocobacilos gran negativos, que pueden ser observadas al microscopio. Se estima que deben ser positivas más de un 20% de las células. Y por último, el pH vaginal debe ser mayor de 4.5. Todo esto determina un diagnóstico de certeza. En cuanto al tratamiento, las pacientes con vaginosis bacteriana sintomática deben tratarse con metronidazol o clindamicina por vía oral o tópica. Entre esto tenemos el tratamiento de elección, lo que es el metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días vía oral. De igual forma, el metronidazol vía tópica, que es el gel 0,75% o 5 gramos, que esta es una aplicación al día vía vaginal por 5 días. O también la clindamicina vía tópica, que es gel en 2% o 5 gramos, una aplicación al día vía vaginal por 7 días. Y también tenemos el tratamiento alternativo, como es el clindamicina. El clindamicina, 200 miligramos cada 24 horas por 2 días vía oral. O 100 miligramos cada 24 horas por 5 días vía oral. La clindamicina, 300 miligramos cada 12 horas por 7 días vía oral. O también de manera tópica, que son óvulos 100 miligramos. Este es un óvulo al día vía oral por 3 días. En cuanto al tratamiento en situaciones especiales, tanto en el embarazo, se le puede realizar el tratamiento a la paciente, pero solamente sintomática, con las pautas ya mencionadas. Y el tratamiento de la vaginosis bacteriana durante el embarazo en pacientes asintomáticas, está indicado en mujeres cuando presentan factores de riesgo de parto prematuro. En las parejas, no está indicado el tratamiento sistemático. Y cuando este tiene lo que es las residivas de vaginosis bacteriana, puede tratarse con la misma pauta que ya se le había mencionado o con otro principio activo o régimen. Otra de las enfermedades que causan la ocorrea patológica tenemos la tricomoniasis. La tricomoniasis es una infección de transmisión sexual muy común causada por la infección transmitida por el parásito protozoario llamado trichomonas vaginalis. Es la infección de transmisión sexual no viral más frecuente en el mundo. Aquí vamos a tener que las mujeres más afectadas van a ser las que están en edad fértil alrededor de los 16 a 35 años. Hasta el 30% de los casos va a estar asociado con otras infecciones de transmisión sexual. Respecto a los factores de riesgo, aquí van a estar las personas que tienen varias parejas sexuales y los que no usan preservativos durante el acto sexual. Respecto a la etiología, el agente etiológico es el protozoo trichomonas vaginalis que es transmitido por contacto sexual. Este va a infectar con mayor frecuencia a las mujeres en comparación con los hombres que van a estar afectados alrededor del 20%. Respecto al cuadro clínico, es importante mencionar que el 2% o los dos tercios van a ser asintomáticos. Aquí las mujeres van a ser, van a tener con mayor frecuencia los síntomas que les voy a mencionar. Sin embargo, no se debe olvidar que los hombres con trichomoniasis por lo general no presentan síntomas ni signos, pero algunos pueden tener disuria o dolor al momento de eyacular. Respecto a los síntomas que van a tener las mujeres, van a ser leucorrhea. Esta leucorrhea se va a caracterizar porque es abundante, de color verde, amarillenta y espumosa y va a ser de mal olor. También otro síntoma es el purito. Otros síntomas que van a presentar son la disuria, eritema vulvar o vaginal. El diagnóstico de la trichomoniasis se va a realizar con la clínica que nos habló anteriormente y también un examen que es el examen en fresco o el de secreción vaginal. Este es seguro y fácil de realizar. Se va a realizar el cultivo que va a ser positivo en el 95% de las ocasiones que esté infectado por trichomonas. Se va a ver unos protozos en forma de pera. En cuanto al tratamiento, tenemos que de primera elección es el metronidazol con una dosis de 500 miligramos dos veces al día durante siete días. También podemos usar el tinidazol dos gramos, dosis única. Este tratamiento es en pareja. Si la paciente se encuentra en el primer trimestre de embarazo, es seguro utilizar el clotrimazol 100 miligramos al día en crema intravaginal por seis días. En el resto de embarazo y en la lactancia, se puede seguir usando el metronidazol en óvulos de 500 miligramos diarios intravaginal por siete días. Esto sería todo en cuanto a nuestro tema. Muchas gracias. Gracias.